Cuando el tecolote cante, viajaremos juntos a lugares insólitos, en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, ya están aquí los estuches. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Se pueden presentar por favor ante el personal que ya está ahí, listo para hacerles preguntas, para platicar con los estuches, para que les cuenten un poquito de su historia musical? Primero las damas. Yo soy Manuela y soy la vocal, la voz principal vamos a decir, porque hacemos otras voces también. Y yo soy Eshmukler y soy el guitarrista y la voz que acompaña a la voz de Manuela. Ah, excelente. Y yo soy Manuel, un guitarrista también. Muy bien, muy bien. Les estuches. Somos cinco, ¿eh? Normalmente. Son cinco normalmente. Pero es domingo. Pero es domingo y los perdimos. Pero ayer sí, sí. En batalla. Muy bien. Entiendo que ustedes, por lo que me platicaba ahora Manuela, son de origen francés. Nosotros dos. Uy, uy. Exactamente. Este, los demás, bueno, aquí Fede y los dos que no están aquí, son mexicanos. Yo soy franco-mexicana en realidad y Manu es francés. Sí, en realidad sí somos como polinacionales porque son francés, México, franco-mexicana, francés, argen-mex, hay una de satélite y otra de aragón, así que es como internacional la banda. Pero radicados en el Distrito Federal. Sí. Muy bien. ¿Cómo surge esta inquietud de tocar rock and roll por parte de Les Estuches? Pues surge, creo que yo siempre quise hacerlo y nunca lo había hecho hasta ahora. Y Les Estuches pues porque decidimos, mi primo y yo, venir a hacer la banda aquí en México, donde estábamos en París. Y pues dijimos, vámonos y lo vamos a hacer allá. Y llegamos, buscamos con quién, amigos de amigos de amigas que nos presentaron. Y así encontramos a nuestra baterista Lili, a nuestro bajista René y aquí Fede, ya lo conocía desde hace años. ¿Por qué decidir hacerlo en México? Pues, no sé, creo que teníamos, bueno, mi primo tenía ganas como de viajar un poco y yo conocí a México bastante bien porque había estado 10 años aquí. Entonces, cuando me dijo por qué no lo vamos a hacer allá, no sé, para conocer otra cosa, ver otra gente, también, no sé, se nos, este, igual. Sí, y aparte, como que había una oportunidad de cantar en varios idiomas y veníamos a México, ¿no? O sea, francés, inglés, español, también es como interesante. Y, bueno, a través de amigos juntan al equipo. ¿Ya se conocían ustedes? ¿Desde cuándo se conocen? Nosotros nos conocimos porque estudiamos en la misma escuela, en el CCC. Anoche nos conocíamos. En una escuela de cine. Entonces, ¿cuándo en el...? ¿Tú cuándo entraste? Yo entré en 2000, tú ya estabas en... Sí, ya estabas. Ya estabas. ¿En el 2000? ¿En salir? Más o menos, sí. Sí. Sí, cuando a 2000 nos conocí. ¿Cómo llegan? Te dicen, oye, queremos hacer una banda de rock. No, esa fue casualidad. Sí, fue una casualidad. O sea, ya... Ella llegó de Francia hace unos años y me dijo, estoy con mi primo armando una banda de rock. Y yo le dije, ¡ay, qué padre! Bueno, hace un año eso. Hace un año. Año y medio. Y entonces, hace unos meses, hace como siete meses, tuvieron un... Porque tenían... Estaban tocando con otro guitarrista, el Rich, que es buen cuate, y es muy buen guitarrista. Y de repente él tuvo un problema y se salió de la banda y entonces Manuela... Hizo otra banda. Hizo otra banda. Hizo su banda. No quería... En fin. No, está bien. Sí, está bien. Y los quiere mucho y son buenos, además. Este... Entonces, agarra, estamos en el patio de la escuela, yo estaba trabajando unas cosas y llega Manuela y me dice, oye, que Rich se fue y no quieres palomear. Y yo dije, claro. Entonces, pues ya me pasó las rolas, me las aprendí de volada y ensayamos y hubo conexión inmediata. O sea, la primera rola y ya, yo me sentí adentro de la banda, hasta con capacidad de opinión, ¿me entiendes? O sea, desde el principio, porque hubo como muy buena energía, desde el principio, de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Entonces, pues ya nos volvimos... A partir del tercer ensayo ya éramos como una banda, yo ya no era un músico invitado, digamos, ya no me sentía así. Y eras parte de la banda. Sí. Y entonces, ¿qué fue hacer casting para encontrar los otros elementos? No, ellos ya estaban. Ya estaban. Si ya estaban formadas la banda... El nuevo, después. Ah, o sea, él es el... Sí, el último en llegar. Sí, el nuevo. Sí, el nuevo. Con mi guitarra roja. Sí, sí. No, nosotros con Lili, René y nos conocimos en febrero del 2010. Y grabaron un demo y estuvieron ensayando y todo. Sí, habíamos ya... ya estábamos como una banda, pues. El tema es que ya tenían fechadas unas tocadas y se les salió el otro guitarrista, entonces necesitaban urgente guitarrista y pues les cumplí con las tocadas y así. Ah, ya. Bueno, y las primeras presentaciones, ¿qué tal les fue? ¿Cómo es el público mexicano? No sé, digo, ¿cómo qué? Súper bueno, digo, el público mexicano, por la gente mexicana, yo creo que es un súper público, está mucho más prendido que en Francia. O sea, yo no he tocado en Francia, pero he ido a conciertos en Francia y la gente para nada es lo que es aquí. Aquí la gente se vuelve loca, pero en el buen sentido, o sea, está increíble. Sí, además... Y nosotros, pues sí, nos fue bien, gusta, se prenden, no se sacan de onda porque una rola va a estar en francés o en inglés o también... Sí, sí, la gran gracia que tiene como el público mexicano, desde mi perspectiva de acá también, o sea, no. Es que reciben todo lo nuevo con buen humor, ¿me entiendes? No son muy cuestionadores, sino que si les tocas algo que les gusta, le entran a full y se la pasan muy bien. O sea, desde el primer ensayo con ellos yo les dije, tenemos que armar una lista de canciones contemplando que nos van a pedir otra porque siempre van a pedir otra. Y hasta ahora siempre piden otra, otra, otra. Entonces, hemos tenido que repetir rolas porque todavía tenemos como el set un poco corto, pero porque a la gente les gusta ver a los estuches. Sí, sí, la verdad yo no me esperaba como que fuera tan rápido todo y que gustara tanto y tan rápido, o sea, no sé. Digo, igual hay muchos amigos que nos van a ver también, pero, 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 pero así se ve cuando a alguien los amigos te dicen que está padre así de, porque son, tienes que decir está padre, o cuando de verdad sienten que les encantó. O sea, se siente cuando alguien te lo dice. Entonces. No, oye, ayer estábamos, hicimos como una especie de ensayo general previve para amigos y, y de repente al bajista René le cae un mensaje de su vecina que dice, por favor toquen la de lo poco o lo más porque nos gusta mucho. Entonces la tocamos y después recibimos el mensaje de gracias. Gracias, sí. O sea, ya los vecinos están. Tres, tres casas de ahí. Sí. Órale, qué suave. Está increíble. Lo que pasa es que nosotros ensayamos siempre ahí en casa de René, entonces yo creo que cada domingo nos está escuchando y ya, ya se la saben y así. Ay, toquen eso, toquen eso. Sí, súper. Está bien padre eso. Sí, luego nos pasa mucho, ¿no? Estamos ensayando y desde el cuarto de ensayo hay una ventana que se ve en la calle y entonces de repente se ve gente parada en la calle viendo el ensayo que se queda como a escuchar el ensayo. Cierto. Está, está bien padre eso. Eso es molesto porque luego, o sea, va pasando uno por los lugares de ensayo y me quedo viendo, este, voy, ¿qué hago? Este, suena chido pero no se molestará a los músicos. El músico se molesta cuando están ensayando. No, al revés. Para nada, no. Está increíble porque si quieres decir que hay algo que los hace detenerse y eso está increíble. Estamos ahí todos los domingos de, no sé, una. Haciendo ruido. Seis, siete de la noche. Bestia. Y nunca han venido así los vecinos, ay, por favor, ya es domingo, dejen descansar, o sea, ¿no? Entonces yo creo que debe de gustarlos. Sí, sí está padre. Sí. Muy bien, qué buena onda esta circunstancia. Y bueno, tienen ustedes grabadas un par de rolas, entiendo, ¿no? Este, tenían otras rolas, pero a ver, cuéntanos un poquito de este demo, ¿qué pasó? Este, están remezclándonos, remasterizándonos. Pues sí, este, habíamos hecho una primera, un primer demo, pero la calidad no estaba como tan, tan buena como queríamos porque es difícil cuando uno no tiene tampoco los medios para grabar una batería, por ejemplo, que es como complicado y se necesita material. Aunque hoy se puede hacer música muy fácilmente, hay cosas que todavía siguen un poquito más complicadas. Entonces, pues no, no, no quedaba como, como buena calidad esas, esas rolas. Y aparte desde que entró Fede, pues también, o sea, tenemos nuevas rolas, ¿no? Entonces quisimos como también a lo mejor darles prioridad a ciertas. Entonces esas también las grabamos así apenas porque son nuevas y porque decidimos que las queríamos y entonces estamos en eso. Sí, además por obvias razones también el sonido se ha ido limpiando, ¿no? Se ha ido decantando algo mejor, ¿no? O sea, de lo que era hace un año a lo que es ahora por los ensayos, 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 pues la música va agarrando como un carácter más propio, más personal. Entonces era necesario volver a grabar toda esa música. ¿Se agregaron cosas? Claro, se agregaron y se limpiaron y entre Manu y yo nos reunimos. Ripsitos, no sé qué. Ripsitos y el sonido de las guitarras y lo, ¿no? Empezó, yo me acuerdo, el primer ensayo yo tenía toda la distorsión a full y ahora casi usamos guitarras casi limpias. Como que sí fuimos, entonces era necesario volver a grabar porque el sonido, pues se fue a otro lado, ¿no? Bueno, este tema se llama lo poco y lo más. ¿Quién lo escribe? ¿En qué circunstancias? Pues yo lo escribí, pero esa es la colación. La rola era una rola vieja, la música, pues, no sé, no pensaba escribirla en español esa justamente. Hace un rato que la teníamos sin letra y yo me había imaginado algo en inglés y al final, no sé, una vez que ya estando aquí, dije, a ver, la voy a escribir esta, ya, la quiero, porque esa parte es como muy buena onda la rola, no sé, tiene una energía como que a mí me late mucho. Y al final era un momento en que a mí me estaba costando mucho escribir en español, pero ese día como que salió toda en ese día y ya la escribí en un día y dije, ya está. Y ya quedó. Ya quedó. ¿Tú escribes todas las letras? ¿Quién escribe las letras? ¿Cuál es el proceso? Sí, bueno, hasta ahorita, hasta ahorita sí, pero digamos 90% de las que están escritas ya, pero hay una que escribí. Tenemos 15, así que exacto. Y una que con mi primo también. Sí, generalmente, sí, la idea, las primeras rolas evidentemente llegaban Manu y Manuela con la idea prácticamente completa, ya pregrabada y entonces montábamos la rola. Y ahora, pues, por la evolución buena de un grupo, pues somos un grupo, entonces se trae una idea a casa y todos proponemos y se va y se gesta la canción. Eso ha pasado ya, sí, ahora estamos como ya en ese proceso, ¿no? De composición entre todos, lo cual está pasando. Entonces yo llego con una idea de una letra y se la doy a Manuela y ella le hace algunos cambios y con Manuel trabajo y vemos las guitarras y entonces, ¿no? Está bueno. Ya empieza a pasar lo que pasa en una banda de rock, como debe de ser. Yo creo que siempre habrá rolas que yo escribiré. Eso siempre pasará. Pero también que me traigan a veces ideas estaría bien porque yo también a veces estoy así de que no me sale y pasan días, semanas y no sé, no lo logro. Y pues también me gustaría que pasara más seguido, de hecho. Que me dijeran, mira. Bueno, supongo que es el proceso. Sí, es el proceso. Sí, y la responsabilidad es que cada integrante, o sea, claro, es más o menos normal que el cantante, como su instrumento de acción es la voz y lo que canta, entonces que esté cómodo con lo que está cantando, entonces que escriba sus letras. Sí, claro. Y nosotros nos enfocamos a lo nuestro, cada quien su guitarra y damos opiniones sobre lo otro, ¿no? Pero cada quien está como, sobre todo en su materia, ¿no? Sí, claro, organizando bien el numerito, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si escuchamos esta rola que se llama Lo Poco y Lo Más? A ver qué le parece a la palomilla. Ya saben que estamos aquí en rocanrolare.com y se pueden hacer comentarios a través de uno de los lamentos en Twitter, en Facebook, en todos los medios, en todas las redes sociales. Y, bueno, pues, ahora vamos a soltar esto que se llama Lo Poco y Lo Más, son los estuches y estamos en rocanrolare.com. ¿Cuándo el tecuelo teniente? No te molestes en traicionarme, no te molestes en abandonarme. Más te vale estar seguro cuando te vayas que me estoy muriendo. No me digas así son las cosas, no me digas, no mires hacia atrás. Si un día quieres renunciar, si un día te quieres marchar. No te molestes en explicarme, no te molestes en justificarte. Más te vale, querido mío, cuando te vayas que me estoy muriendo. No me digas así son las cosas, no me digas, no mires hacia atrás. No me digas lo poco o lo más. No me digas ni a dónde te vas. No me digas. No me digas lo poco o lo más. No me digas ni a dónde te vas. No me digas ni a dónde te vas. Y bueno, ¿por qué les estuches? ¿Qué onda? Fue una broma en realidad. Bueno, estaba yo hablando de los estuyes en un antro con un amigo y había mucho ruido y yo estaba gritando así, ¡las estuyes! Y entonces con mi acento francés, afrancesado, él entendió los estuches. Y entonces estaba diciéndome, ¿cuál es ese grupo? Los estuches, o sea, ¿quién es? Y entonces se me hizo como muy chistoso el nombre. Y cuando decidimos luego con mi primo armar la banda, le dije, le conté esa anécdota y se le hizo como cagado. Y entonces, y luego el les, porque al principio eran los, justamente. Fue porque un amigo también nos dijo que como éramos franceses nosotros, para tener un rastro como de Francia. O sea, entonces le pusimos les en vez de los. Y también esta idea de tocar en francés, en inglés y en español, ¿surgió eso? Surgió también como, o sea, yo al principio lo que escribí, la verdad casi todo era en inglés. Y en francés quería, pero me costaba muchísimo y en español más. O sea, en español dije, no lo voy a poder hacer nunca. O sea, no nunca, pero está muy complicado para mí. Y pues luego como que lo intentas, lo intentas, lo intentas y te das cuenta que sí se puede. Entonces. Porque escucho que tu pronunciación es muy buena, hablas perfecto español, ¿no? Sí, pero hacer sonar el español es bien difícil. O sea, hablarlo es algo y escribir algo y para que, no sé, que suene con la música que hacemos. Está muy complicado. O sea, por ejemplo, el inglés es mucho más fácil de hacer sonar. Más que las palabras son cortas, o sea, los acentos tónicos como en español es lo más difícil justamente para mí, para que caigan donde debe y que no se oiga como sin melodía. O sea, ¿melodioso? ¿Melodioso? Sí. O sea, sí está bien difícil, la verdad. O sea, mil respetos a los que escriben en español porque sí está... Es un idioma muy completo, ¿no? Sí, es muy complicado de... Igual que el francés, ¿no? O sea, es como difícil. O sea, en inglés siempre es más fácil porque es muy fácil rimar, ¿no? Sí, el francés igual a mí se me facilitó un poco más que el español porque es mi idioma natal, pero tampoco era tan fácil. Aprenderlo. No. ¿Y cómo le va a Manuel con el español? Pues bien, más o menos. Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Habla poco porque habla francés. Exactamente. No, pero ya entiende perfecto, ya casi... Sí. Sí. Es complicado hablar, sí. Sí. Las conjugaciones es lo que todavía... Todavía le falta. O sea, ya es poco a poco. Bueno, lleva muy poco. Para el poco tiempo que lleva aquí, la verdad que... ¿Cuánto tiempo llevas acá en México? Es un año y cuatro meses, creo. Un año y cuatro meses. O sea, recién llegadito, ¿no? Sí. Para que las fans se anoten, se den cuenta y lo tengan en cuenta, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Y, bueno, ¿este proceso de multinación es complicado? ¿Tener que aprender inglés, tener que aprender español, tener...? Pues no, de hecho... ¿O es natural en tu caso, no? Pues... Para mí, sí. O sea, no sé... No creo que sea complicado para nada. O sea, lo que es complicado es escribir, pero en cualquier idioma es complicado. El español es más complicado, eso sí. Pero que sean tres idiomas con tú, pues... No creo que se nos cierran puertas porque tenemos tres idiomas o... Entonces, no. Sí, por suerte no es noruega, digamos. Son gustos. Pero en realidad, sí. Son gustos. Y, no sé, o sea, se dio así y no... Yo no me pregunté, va a ser complicado, no va a ser... O sea, lo escribí así, a ver. Y ya. O sea, como que se dio así. Y no quise como meterme eso en la cabeza. O sea, eso tiene que, no sé, no... No interrumpir el proceso. ¿No? Proceso creativo. ¿Cuáles son las influencias de los estuchos? Híjole. Frank Sinatra. Este... O sea, es que cada quien tiene un mar de influencias. Sí. Y muy diferentes también. Muy diferentes. Por justamente, pues, ellos que son de aquí. Por ejemplo, nosotros hay cosas que yo descubrí hace diez años. O hay cosas que todavía ni he descubierto que ellos conocen muy bien. O, ¿no? O sea, grupos, no sé, venezolanos. O yo qué sé. Pero igual, igual sí se nota. O sea, más allá de los grupos en concreto que nos influencian. Digo, porque se podría hablar desde los Beatles a, ¿no? A los Yeah, Yeah, Yeah. Pero, pero, pero se siente una... Bueno, yo lo que siento en el grupo, en la música que hacemos, es que sí están como bien marcadas las... O sea, yo, por ejemplo, tengo una fuerte influencia argentina con el rock. Fuerte. O sea, entonces, entonces sí, mi guitarra suena algo argentino, ¿me entiendes? Y los riffs de Manu son súper franceses en algún extraño, ¿no? En alguna extraña mezcolanza. Sí, es más... Igual el modo de canto de Manuela no es un modo del todo francés ni del todo mexicano. Sí, es una cosa muy fusionada. Y entonces está interesante, ¿no? Como juego, como reto, porque sí se nota de dónde venimos cada uno. O sea, quiero decir, si te pones a escuchar, digo, esto pasa en toda la música del mundo. No podemos decir que estamos inventando una nueva música, porque ni Mozart inventaba, ¿me entiendes? Pero, y si te pones a escuchar canción por canción, pues puedes empezar a separar todos los grupos de donde venimos, ¿no? Digamos, a nivel de influencia. Y eso está padre. ¿Y cuál es el género en el que podríamos, no encasillar, sino en una visión general, catalogar a las estuchas? Pues es rock pop, yo creo. Porque sí tiene una fuerte influencia de rock de la verdad. Digo, Manu tocaba en bandas de death metal, ¿me entiendes? Y yo tocaba en bandas progresivas antes y así. O sea, cada quien... Y Lili, la baterista, tocaba en bandas que covereaban a Zeppelin. Entonces, sí hay como una cosa... Pero sí... Pero siempre desde el rock, ¿no? Pero lo que pasa es que los temas que ya... Lo bueno es que cuando ya cumples cierta edad, ya no te da miedo la palabra pop. Porque te das cuenta que los Beatles eran pop y los Rolling Stones también. Entonces, yo creo que entraríamos dentro de ese universo. Claro, y no se trata de encasillar a un grupo en un género. Y sobre todo ahora que hacen tantos subgéneros y tal y tal. Sino dar una visión general. Sí, como universal, digamos. No, esto es dentro del rock pop alguna cosa que a ustedes se les ocurra. Pero viene ahí, ¿no? Esa es la raíz. Sí. Ok. Entiendo que tienen un video. Cuéntenme algo de este video. Pues ese video... Estamos muy contentos porque ya veo que estamos a mil... Más de mil vistas. Mil y cachos, sí. Y apenas lleva, ¿qué? Cinco días, ¿no? Sí. Entonces, la gente lo ha visto. Pues lo hicimos hace... Hace tres semanas, un mes. Y... Y como un modo de divertimento, no fue nada... Lo que pasa es que, a ver, también es cierto que Manuela y yo, por ejemplo, estudiamos cine, sobre todo. Digo, yo no he estudiado música, pero hicimos la carrera completa de cine. Entonces, tenemos también como una idea aproximada o muy cercana hacia la parte audiovisual. Entonces, tenemos como en la cabeza también eso. Y el amigo que... Con el que hicimos el video es un amigo de los dos también. También del CCC. Bueno, ahora también de Manu y ya es amigo de la banda. Pero del CCC también. Y es un gran fotógrafo. Y él nos propuso, ¿no? Una idea y nosotros dijimos, pues va, hagámosla. Sí, que era un poco divertirnos y filmarnos cantando, haciendo un poco desmadre. Un poquito desmadre. Porque él tenía como ideas visuales que quería experimentar. Y nosotros, pues dijimos, pues va, lo hacemos. Es amigo, somos todos cuates, hagámoslo. Sí. Y quedó interesante, ¿no? Un día. Así como estos focos, esta cosa. Ajá. Como una propuesta más lúdica, como un juego entre amigos, que era una cosa muy planeada. Sí, no. Y quedó fácil. O sea, habíamos platicado de ello, no digamos tampoco así, pero sí dijimos, vamos a divertirnos. Y aparte lo necesitábamos. O sea, queríamos hacer el video para ponerlo ahí, para que la gente lo viera. O sea, era importante hacerlo. Sí, hoy en día no se puede pensar sin YouTube, ¿me entiendes? Sí, exacto. O sea, YouTube es una herramienta que hay que utilizar a fuerza. Digo, ustedes son internes. Míranos. Estamos internos. Sí, no. Entonces era importante ya hacer eso y habrá más. Y más que hoy, pues con... Digo, aparte que tenemos la suerte de conocer un fotógrafo que aparte tiene cámaras propias. Y talento. Cámara propia, es talento. Y buena onda. Sí, le encanta la banda, le encanta el rock. Y zapatos de plataforma. Entonces, pues habrá más. Y eso no nos ha costado nada. O sea, que está increíble. Sí, hemos tenido también mucha suerte en ese sentido. No sé a qué se deba decir que tienes mucha suerte. La edad que tenemos. Es hablar como de magia. Eso también. Pero tenemos una edad donde ya hemos recorrido... Por eso conocemos gente. Y conocemos a Mía por todos lados y estamos, ¿no? En trabajo. Claro. Exacto. En ese sentido, sí. Ayer nos entrevistaron y nos preguntaban que qué les contaríamos a las bandas emergentes. Bueno, nosotros somos una banda emergente, solo que con la edad que tenemos ya podemos decir que tenemos un par de escaloncitos, ¿no? O sea, que no. Claro, que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con esta cosa que también es parte del trabajo musical, no es solamente hacer buenas rolas y ya, sino ver cómo hacerle para tocar y esas cosas, ¿no? Tocar buenas rolas. Bueno, la rola se llama... Así. Yo la voy a pronunciar en español. Ok. Y no sé, yo voy a pronunciarla en francés. ¿Así me prende? Pues, sí, de hecho le dicen así muchos. Así me prende. Y en francés sería Así me prende, que es como... No quiero decir así me prende, pero sí muchos le dicen así me prende. Y a mí me gusta Así me prende. Es la canción con más apodos que tenemos. Bueno, es la única que tiene varios apodos, ¿no? La de los chifliditos. Así me prendo, la de los chifliditos. Así me pongo. Sí. Sí, sí. Pues, bueno, ¿qué les parece si vemos el video en el canal de Live Stream? Y escuchamos la rola. A ver qué le parece la palomilla. Estamos en Rocanrolario. A la gusto. Sí. Con Estuches. Gracias. 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 Y yo he hablado con una amiga en una fiesta y me decía por qué yo le decía estoy estresado o no así que me dijo hombre es una tocada me entiendes es una como nuestro ingeniero es ingeniero del multifor Alicia Ajá y y él no está nervioso y le digo por qué no estás nervioso y dice bueno porque es igual que la Alicia pero sin techo entonces bueno es una buena filosofía ya 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 quiero verlo cuando lleguemos y que hay mucha distancia entre la consola y el escenario, pero básicamente yo creo que sí hay que tomarlo así como que es una gran tocada y está increíble y qué oportunidad que tenemos además como banda nueva porque además lo mejor que tenemos es que no tenemos nada que perder, ¿me entiendes? porque estamos en un punto donde la gente todavía no no espera nada de nosotros, ¿me entiendes? entonces podemos sorprenderlos o sea, que tengan miedo los caifanes ¿me entiendes? porque ellos sí tienen que demostrarle a la gente que siguen siendo los caifanes, porque son una banda histórica nosotros entonces podemos llegar a que les guste algo que no conocían, eso está increíble y aparte nosotros tampoco lo estábamos esperando para nada entonces tampoco es así de que si no nos sale bien, si no pues vamos a decir, bueno pues ni modo, habrá más coquines y no sé, vamos a aprender del error que no sé si es que pasa algo ese día lo que sea pero no es así de que estuvimos años para tocar en el vídeo exacto, estamos en un proceso de aprendizaje entonces para nosotros está increíble y ojalá salga todo súper súper bien sí pero digamos que tomates la gente para tirar todo para que salga todo para que salga todo para que salga pon cervezas pipí en bolsas pero va a estar padre yo creo que sí, digo entonces no sea un problema técnico lo que sea que aparte siempre les puede pasar a los mejores los más grandes lo que sea pues también si nosotros sabemos que ensayamos sabemos que trabajamos y sabemos que lo mismo y entonces bueno no habrá que azotarse porque hubo una falla técnica puntuda eso no no es como una causa y a mí no, va a ser la fiesta y vamos a pasar lo increíble y van nuestras mamás a vernos y esas cosas novias sí, sí, sí sí, está increíble no, esta es es una súper oportunidad la verdad entonces yo estoy contento ojalá nos la pasemos bien como en el vídeo así como en este vídeo que vimos y así es la onda y así es la vibra y sí y así tiene que ser muy bien ¿cuáles son los otros planes de las estuches? ya van a grabar el EP pues tienen presentaciones en puerta sí, algunas este y pues grabar más y seguir tocando más yo creo sí y queremos cazar todas las tocadas que porque igual tenemos como muchos amigos en el medio rockero y hay como una cuestión o sea el país no está como en una situación económica no favorable en este momento entonces no como banda en ese momento no te puedes dar el lujo de cobrar como si fueras los Rolling Stones entonces ahorita no estamos en el punto de decir no y al contrario debemos aprovechar poder tocar en todos los lugares posibles para seguir aprendiendo y seguir encantando gente ¿no? o sea no ponemos nuestros mundos y está padre eso como digo aparte necesitamos tocar necesitamos ya aprendemos ahí crece la música claro no las rulas han crecido desde que empezamos desmedidas y irán creciendo esas mismas más las que se van a añadir es un vivo y el contacto con la gente es lo para lo que hacemos esto ¿no? el reporteo listo para el live más que listo listo repasado revisto llorado reído impreso ayer ya estaba impreso sí pero no me vas a presentar nos pueden decir es que el vive nos da una sí podemos estamos como condicionados por cuestiones más o menos lógicas sí de grupos bandas grandes que obviamente sí pues no y además exacto es un festival muy importante entonces no podemos tocar unos días antes y no y no podemos anunciar lo que sigue así nos terminó que la gente nos vaya a ver ahí bueno nosotros quién sabe pero a los grandes si es cierto imagínate si los caifanes anuncian un metropolitán dos días después del del vive pues nadie va al vive todo el mundo y como nosotros andamos así con James Addiction entonces después con los que ni que albeadas nos quedamos no pero eso sí pero pero ese día podemos ese día al 8 ya podemos anunciar este día excelente bueno aparte tienen que confirmar cosas todo seguro hay cosas que confirmar dónde los puede localizar la palomilla que quiera buscar las estuchas escuchar su música este digo cuando no estamos promoviendo lo poco o lo más pero de todas maneras necesitamos saber dónde los puedan localizar para contratos para insinuaciones para lo que mispace este mispace es como el oficial tenemos facebook y tenemos twitter ahí nos mandan pues no sé si ya estamos armando un toquín queremos ver si ustedes le pueden usar nosotros estamos revisando nosotros mispace y los mails y todo así y por otro lado también todavía estamos en el momento en el que recibimos amigos a granel por facebook entonces facebook les estuches y ahí nosotros nosotros en persona decimos si por favor denme a mi con más y más con más con más con más totalmente muy bien muy bien pues muchas gracias amigos que bueno que estuve un abrazo a ustedes muchas gracias gracias que bueno que leíste bueno pues tenemos su su el asunto del lenguaje es bien complicado llegaron al mismo lugar y sí 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 pero 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 no tiró el rostro aquí no eso es importante pero eso es importante porque luego o sea somos dos y somos cinco en realidad pues sí pero es bueno que sí que nos vean un poco sí que queden conociendo la banda pero cuando nos vean en la pandemia que ver el vive cuando nos vea diga esa rubia exacto esa rubia sí la rubia la armoni el barón el tatuado francés la rubia la chica baterista no se los pierdan van a estar el ocho el ocho la carpa verde el indio que es lo que era la carpa verde me parece la carpa verde entonces en el escenario indio iban a estar las tres cuarenta tres cuarenta sí tres cuarenta tres cuarenta a cuatro cinta ajá son veinticinco minutos entonces hay que llegar a la además tenemos un par de sorpresas que están sí vamos a empezar el vive latino nosotros y está padre porque además vamos a tocar cosas que están padres será corto pero se da bien sí sí hola sí hola ¿cómo están? aparte yo me enteré ayer el otro día que abran las puertas a las diez de la mañana o sea que si hay barra que va a llegar ya va a haber un par de borrachines y todo seguro ahora ya sí ya me salió me mando me mando sí para entrar bien pero sí somos unos cuadrados con el calor aparte yo me les traigo vacina de cervezas antes después todas las que quieran pero no toquemos sí es que es una responsabilidad hay músicos en el mundo es que también es por la edad la verdad la cerveza ahora ya no es la misma pero además sí es una o sea lo que decías es importante porque porque estamos entrando a un mundo muy complicado ¿me entiendes? o sea donde si no eres realmente serio maduro y trabajas al respecto pues estás en problemas y es muy difícil conseguir seguir subiendo peldaños entonces hay que ser como muy trabajadores hay que trabajar y eso es lo más es una chamba es como escribir o sea tienes que hacerlo sí hay que hacerlo a mí no me llega así la inspiración así de pronto me llegó a mí no me ha pasado nunca no creo que no no sucede tienes que trabajar y estar todo el tiempo buscar y buscar y buscar mucha chinga sí ver buscar agarrar una pluma y como cuando agarran ellos la evitar pues sí así es haciendo haciendo les deseamos el mayor éxito muchísimas gracias vamos allá a ver vamos allá a la cobertura y vamos a tomar un azotón este es los psicópatas que ya se enojaron pero bueno ya no tenemos tiempo no podemos rapear un buen tiempo todavía y pues bueno qué les parece es que bueno no tenemos la guitarra a la mano tampoco tenemos más que dos ruedas entonces bueno tenemos otra vez lo poco y lo más y pero pronto en cuanto tengamos las otras se las mandamos sí 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 que deberían ser la otra semana si pasan el vive déjanos concentrarnos en el vive no pero sí antes de igual está el punto de estar o sea es masterización para el bien esos van le estarán igual si te mandamos sí para bueno escucha va a ser de los primeros grupos que están en el vive primero que va a estar en la carpa así es que vayan y vean el asunto de los 25 minutos que toque aprovechenlos porque porque serán rapidísimo y va a ser una experiencia estética muy bien nos vamos a escuchar lo poco y lo más gracias nos vemos gracias bye bye muchas gracias gracias Hacemos playback No me digas así son las cosas No me digas no mires hacia atrás Si un día quieres renunciar Si un día te quieres marchar No te molestes en explicarme No te molestes en justificarte Más te vale querido mío Cuando te vayas que me estés muriendo No me digas así son las cosas No me digas no mires hacia atrás No me digas lo poco o lo más No me digas ni a dónde te vas No me digas No me digas lo poco o lo más No me digas ni a dónde te vas